Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Dicen que el amor Es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Dicen que el amor Es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Yo quisiera ser Como esa flechita A meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser Como esa flechita A meterme al alma de las muñequitas Y como la flechita, gocore Hasta el punto De su corazón Yo conocí a Poncho y se casó con Poncho Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho y se casó con Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y a Poncho está Muy tremenda Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y a Poncho está Muy tremenda Poncho Y todo por culpa de esa flechita Todas las muchachas son mapas y hermosas Conocen la fecha y se ven desastrosas Todas las muchachas son mapas y hermosas Conocen la fecha y se ven desastrosas Ay, Ana Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flichita Ay, Ana Pancha está muy tremenda pancha Y todo por culpa de esa flichita ¡Chale, homer! ¡Y báilelo, báilelo, báilelo! ¡Hey! ¡Hey, chuchaco! ¡Avele! Ay hola que tal, a todas las mamitas Como se ha portado las notas y chiquitas Y los chiquiticos que andan haciendo Como se ha portado toda la racita Hola que tal, hola que tal Ay pero ay hola que tal, y las mamitas como están Hola que tal, hola que tal Con Tomita las güeritas, ay yo quisiera bailar Hola que tal, hola que tal Ay con el pelo, 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 liro, 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 la Hola que tal, hola que tal Y el sabor Ay hola que tal a todas las mamitas Como se aportaban las morenas y jueguitas Y todas las rayitas bailando y bailando En su pipiripao, cantando y tocando Hola que tal, hola que tal Una niña bonita me invita pa' si ni la criatura Me dice, ay no más no te me rimes Hola que tal, hola que tal Ay dicen que yo y tengo cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Dice que papi tiene cara de perico Pero la verdad es que me llamo Marianito Hola que tal, hola que tal Ay pera y hola que tal Y las mamitas como están Hola que tal, hola que tal Ay con el perro, 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 lero, lero, lirula Hola que tal, hola que tal Chiquitita bonita ya llegó papá Hola que tal, hola que tal Grupo secreto señores ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche bailé con ella Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¡Motterrey! ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Ella en la playa y yo al lado de ella Ella en la playa y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida si anoche baile con ella? Bailando esta tamborera en las playas de Marbella Soy la envidia de los hombres Deseado de las mujeres el más solicitar En mi barrio se pelean Toditas las mujeres me quieren a su lado Ando a la última moda Me he visto peino muy bien perfumar Mi zapato mocasín Mi traje dominguero muy bien albidora A mi paso se oyen murmullos Ahí va Cucco el perruco De mi pueblo soy el orgullo Ahí va Cucco el perruco Con mi cabida de bailando Ahí va Cucco el perruco Artista y deportista Ahí va Cucco el perruco El Atlético del Madrid Despidió a Hugo Sánchez Por el perruco Por el perruco Solo colio al Barcelona Lo miro Maradona Y llorando le grito Cucco eres perruco Eres perruco Cucco Eres perruco Cucco Cucco eres perruco Los estuños Estuños churubuscos La empresa Televisa Y la Colombia Pinchu Tres Contratos millonarios Quería que les firmaran Por uno, dos, tres años Ya firmó el perruco Cucco Un Oscar Cegarón Y una diosa de plantas La poderes le llamó Como no contestó Llorando le gritó Cucco eres perruco Eres perruco Cucco Eres perruco Cucco Cucco eres perruco Cucco eres perruco Eres perruco Cucco Eres perruco Cucco Y Cucco eres perruco ¡Suscríbete al canal! Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido por favor nos dé su bendición El adorarte y el querer que es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Que tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Yo no quisiera que nuestro amor se termine así Yo no me explico por qué te has alejado de mí A Dios le pido por favor nos dé su bendición El adorarte y el querer que es mi mejor virtud Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión Pa' que comprendas que todo esto tiene una razón Nuestro cariño es lo más grande de este mundo Y que por pequeñeces jamás podrá terminar Se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño debemos evitarlo Que no me quieres, que tampoco yo te quiero Desengañemos, lo sabemos francamente Y se tambalea, se tambalea Y se tambalea, se tambalea, se tambalea Tonta Tonta Para toda la gente que estas utilizando Sagarres del bar Para todas las bonitas Estos sonan los tesoros de Javi Bonita A media sencilla su cara bonita No la miren a ella porque esta bonita Me parece que me enamore Sin querer Solo la miré No se como fue Pero siento Cosas como que me enamore Solo la miré No se como fue No se como fue Pero siento Cosas como que me enamore Ay bonita Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Para toda la racita de Argentina y Sudamérica La racita de California La racita de Houston Bonita Tan bella sencilla su cara bonita No la miren a ella porque esta bonita Me parece que me enamore Que bonita Que bonita Desarrañado de mi pares Que me enamore Sin querer Solo la miré Solo la miré No se como fue Pero siento Cosas como que me enamore Solo la miré No se como fue Pero siento Cosas como que me enamore 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 Y por eso me da más Hasta que me da el verano de Dios Y por eso me da más Y la gente de Ramones Y la gente de Ramones Y por eso me da más 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 Y hasta Montemorelos Y por eso me da más 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 Mamá no puedo con ella La mucura está en el suelo Mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Moviendo, moviendo la cintura Sabor, sabor Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mucura de agua? Muchacha, llama a San Pedro Pa' que te ayude a cargarla Muchacha, ¿por qué no puedes con esa mucura de agua? Muchacha, llama a San Pedro Pa' que te ayude a cargarla Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella ¡Cumbia, cumbia! ¡Bailando, venga! Muchacha, quien te rompió Tu mucurita de barro Fue Pedrele que lo tiró Porque no quiso llenarlo Muchacha, quien te rompió Tu mucurita de barro Fue Pedrele que lo tiró Porque no quiso llenarlo Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella, mamá no puedo con ella El último rodeo Hoy nomás Hoy Bailando, bailando Póngale, póngale sabor al caldo Como dos Rock and rollando Suavito, suavito, suavito Hoy nomás eso es sax Comia, comia Póngale sabor, copete Música Y continuamos con los videos en vivo En esta noche la música de los cigualados Y el grupo secreto se llama La chencla que yo tire ¡Vámonos! Hace tiempo te lo dije Que no me importaba nada Y como una chacla vieja Así te dejé tirada Pero me siento muy triste Y ya descubrí por qué Cuando te dejé tirada Descalzo yo me quedé Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Me alejé con la esperanza Encontrar amores nuevos Si no estuve no me acuerdo Porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no te encontré Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Si la miran, si la miran Otros caminos andando Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un dicho popular Que es de todos conocido Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Dejé con la esperanza De encontrar amores nuevos Si los tuve no me acuerdo Porque me dejaron luego Me acordé de tu cariño Cuando solo me quedé Regresé a buscar tus besos Pero ya no te encontré Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie La miran, si la miran Otros caminos andando Díganle cuánto la quiero Díganle que estoy llorando Hay un dicho popular Que es de todos conocido Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Pues yo estoy descalzo Y el suelo me quema el pie Yo voy buscando la chacla que yo tire Esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con esos chiquitos que pones mi muchacha Haces poner de puta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasearte fresco con mi troja nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya sin tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes si pierdas un poco el miedo Ya ensayuna, chela, nos echemos el domingo Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya sin tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes si pierdas un poco el miedo Ya ensayuna, chela, nos echemos el domingo Ándale güerita no te hagas de rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Ándale güerita no te hagas de rogar Y una noche, tres noches voy a salirte a rondar Y esa noche yo voy a rondar tu casa Para ver si de casualidad te veo Con eso un chique tú te pones mi muchacha Haces poner de punta todo mi cabello Esa noche yo voy a rondar tu casa Voy a pasarte enfrente con mi troca nueva Con mi sombrero de lana de medio lado Acompañado de un 18 de cerveza Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya sin tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes si pierdas un poco el miedo Ya ensayuna, chela, nos echemos el domingo Ojalá te animes a tirar un rojo conmigo Porque ya sin tiempo yo quiero salir contigo Ojalá te animes si pierdas un poco el miedo Ya ensayuna, chela, nos echemos el domingo Dándale güerita, no te hagas el rogar Porque son mis brazos que te quieren abrazar Dándale güerita, no te hagas el rogar Si no noche tras noche voy a salirte a rondar Música Saludos para la raza de la derecha Oye, aquí andamos bailando prendidos Y en la barra de Christopherica en esta noche Les vamos a cantar una canción Dedicada muy pero muy especialmente Para todas las mujeres bonitas Las mujeres son según como tú las quieras Y mujeres hay según como las prefieras Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas ¿Cómo te gustan a ti? Oye, 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 oye A mí me gustan gorditas Pero que estén redonditas Porque en tiempo de frío Resultan más calientitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas ¿Cómo te gustan a ti? A mí me gustan las chicas De modales reafinados Del soporte y elegancia Se desea por todos lados Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas Huelta Coteca es presente En esta noche Altas, las bajitas Las gorditas Las flaquitas Las morenas Las buenitas Las finitas Las bonitas Las finitas Pero todas son bonitas Pero todas son bonitas No, pues te gusta toda su pared ¡Aguanta! ¡Oye! Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la You do La, 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 la Nada para nadie Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, te quiero y viviré yo siempre Amándote, amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la 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 Uh 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 De las mil portales para ustedes En vivo La 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 Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo, de arriba a abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Y al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Oye, 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 oye muchacho Por eso les estoy diciendo No le traigan cerveza a estos mondados Miren nomás cómo se ponen Mira, ándale, ya te gusto Lúcete, lúcete enfrente de la gente compadre Ah, sí, dale, dale ¿Qué está pasando? Mira el otro cómo anda Ah, cómo anda el sombrero, mondado Ah, pues qué es eso, Jesús, pon orden Compadre No Compadre Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa es que ganamos de barranda De barranda, de barranda Y lo que pasa es que ganamos de barranda De barranda, de barranda Y caminando por la calle sin parar De arriba abajo, de arriba abajo Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando Al poco rato que ella me sentía borracho No pude encontrar lo que yo andaba buscando No pude encontrar lo que yo andaba buscando Me pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticando Me pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa que la gente diga Que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Aunque la gente vive criticando Me pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticando Aunque la gente vive criticando Me pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal Yo tengo mi cafetal Se anda aprendiendo Ya anda bailando Y toda la cosa Vamos a inventar Una cumbia De las cumbias De parranda De las cumbias sabrosonas Lleva por nombre Las chiquillas Suelen Por favor Besando allá en la muralla Llegaron unas chiquillas Me invitaron a la playa Y fuimos a la boquilla En la boquilla nos fuimos Todos, todos a bailar Y bailando amanecimos Hasta decir ya no más Ya no más Ya no más No, no, no No me quise Y se dice Me lo volví a repetir Hoy que está muy sabrosita Y ya no me quiero ir Así no más Ay, así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Así no más Ay, así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Nena que está sentado allá La alegría se le refleja Tiene ganas de bailar Pero no tiene pareja Que se fuera bueno pues Para que baile con el 10 Y si lo ves en la boca Le ponga un tagona, tagona, tagona No, no, no No, no, no No me trae en ese disco No, no, no nearby Por que está muy sabrosita Y yo no me quiero ir Así no más Ay, así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Así no más Ay, así no más Un pasito adelante Y otro para atrás Tania, 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 Tania Tania, 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 Tania Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.